Bueno, sigue la cosecha de medallería en estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 20-23 y qué bueno que sea de oro, Flor Dennis Ruiz, para nuestra delegación colombiana, lanzamiento de jabalina anda derechita Flor Dennis, nos alegra saludarla Flor Dennis y qué orgulloso sentirnos con esa medalla de oro Hola, cordial salud para todos, la verdad que igualmente también me siento orgullosa, muy feliz porque este era un sueño de hace cuatro años, la verdad ser campeona Panamericana y gracias a Dios de los cielos me cumplió este deseo hoy Bueno, hace poco es un campeonato del mundo y hoy ratifica ese buen momento con medalla de oro Perfecto, así es, la verdad, y es un orgullo para Colombia, para mis entrenadores, para mi familia, para mí para todas las personas que siempre han estado ahí apoyándome ¿Qué tal la competencia, las rivales? No, la verdad la competencia estuvo bien, estuvo bien, todas competimos bien y pues la verdad es un día excelente, la verdad, porque la verdad el clima anteriormente estaba duro mucho frío, demasiado frío, el cual esos días me estaba afectando mucho los tendones por eso hoy no pude correr bien porque me dolían un poco pero bueno, con dificultad y todo, pude lanzar bien, gracias a Dios ¿Le aconsejó algo a Murillo, la otra competidora colombiana? Sí, ahí los hablábamos y todo, porque pues también le fue regular, le fue regular, no sé por qué, pero le fue regular Bueno, ya mirando París, 20-24 Juegos Olímpicos Sí, claro, ya la verdad enfocada, termino ahorita con los Juegos Nacionales que es en tres semanas si Dios quiere y ya con Miraparí, la verdad, mentalizada, entrenar bien a prepararme física y mentalmente para así poder montarme en el podio con la ayuda de Dios Ojalá así sea, el mensaje final para toda esta gente que nos está escuchando nos está viendo no solamente en el Valle del Cauca, sino en todo el país Le quiero mandar un gran mensaje a Colombia, a todos, la verdad, por apoyarme y ojalá que nos unamos más por el deporte, sigamos apoyando el deporte porque yo sé que vienen muchos niños atrás, también con mucha victoria Qué bueno, muchas gracias, profesor Delicia Gracias Muy bien, las noticias positivas del atletismo, en este caso la jabalina, en logros para contar Gracias, profesor Delicia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!